Rainbow Ruby Es tiempo de un viaje mágico Villa Arcoiris visitaré Nos la pasamos de lo mejor Así ayudamos a todos aquí Yo voy con mi mochila y choco junto a mí Tenemos mucho por hacer Todos cantarán Es tiempo de Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Si el corazón de Choco brilla más A mis amigos visitaré Abro mi gran sombrilla Nos vamos a ayudar Es hora de Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Rainbow, Rainbow Ruby Ya ¿Lista para tu sorpresa, Ruby? ¡Lista! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Un pez dorado! ¡Gracias, papá! ¿Quieres ponerle un nombre, Ruby? Me encantaría Iré ahora mismo a mi habitación a pensar en el nombre indicado Parece que nos necesitan en Villa Arcoiris, Choco ¿Listo, Choco? Villa Arcoiris ¡Ahí vamos! ¡Hola, Ling Ling! ¡Oh, Rainbow Ruby! ¡Qué alegría verte! Algo muy sospechoso está sucediendo ¿Algo sospechoso? Pues sí Hay un pez muy grande en Villa Arcoiris Y parece que algo malo le sucede No te preocupes, Ling Ling Ahora que Choco y yo estamos aquí Cualquier cosa que esté mala ayudaremos a que esté bien ¡Qué pez más hermoso! ¿Qué sucede, Gina? Creo que se lastimó mientras jugábamos Pero no estoy segura No te preocupes, vine a ayudar Pero primero cuéntame qué sucedió Pues... Todo comenzó cuando Jessie y yo íbamos a casa ¡Pesecillo! 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 ¡Juega pelota con Jessie! ¡Pesecillo! 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 ¡Nuestro nuevo amigo estaba atrapado! Le ayudé a soltarse de la red Y me pareció que estaba bien Nos siguió de regreso hasta Villa Arcoiris Estoy segura de que está herido ¿Nos puedes ayudar a cuidarlo, Rainbow Ruby? ¡Veamos! Para ayudarlo, debo entender más sobre qué tipo de pez es Curar sus heridas Y descifrar cómo llevarlo de regreso a casa donde pertenece Por suerte, tengo algunas cosas en mi mochila arcoiris ¡Pero ayudar! ¿Qué usaré? ¿Qué usaré? Lo tengo que encontrar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué usaré? Para ayudar Puedo ayudar siendo una bióloga marina Esta enciclopedia dice todo de los animales de Villa Arcoiris Y este kit de primeros auxilios me ayudará a curarlo en caso de que esté herido Este equipo para snorkelear me ayudará a observarlo de cerca debajo del agua Y le pondremos esta etiqueta en la cola para poder encontrarlo y revisarlo Pero primero para poder cuidarlo bien Debemos descifrar qué tipo de pez es ¡Hola, Rainbow Ruby! ¡Eso es un tiburón! No, Thunderbell No creo que sea un tiburón Y es demasiado grande para ser un pez dorado ¡Veamos! ¡Oye! ¡No es un pez! ¡Es un delfín! ¡Un pequeño delfín! ¡Ese es el nombre perfecto, Choco! Pequeño delfín ¿Qué tal si te llamamos Telf? ¡Oh, mira! ¡Herida! ¿Puedo ver? Tienes razón, Gina Probablemente Delf se haya raspado la aleta cuando se atoró en la red No te preocupes, Delf Esta medicina especial te hará sentir bien enseguida Ahora le pondremos un vendaje para que esté limpia mientras se cura ¡Bien! Parece que ya te sientes mejor ¡Oh! Y parece que tienes hambre ¡Nada como una deliciosa Thunderfruit cuando tienes hambre! ¡Come, Delf! ¿Qué haremos, Rainbow Ruby? ¿Tenemos que darle algo de comer? ¡Veamos! A los delfines bebés les gusta la leche A los bebés les gusta la taza para bebé de Jessie ¡Toma! ¡Veame! Encontraré esa red Y me aseguraré de que Delf jamás se enrede ahí ¡Eh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Next,метほど! ¡N Philosophy ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Nos deshicimos en la red! ¡Y miren toda la basura que pudimos limpiar mientras estuvimos ahí abajo! Bien, Delph. Como tu aleta está sanando y tu estómago está lleno, probablemente es tiempo de que nades a casa. ¡No te vayas! Sé que es difícil decir adiós, Jessie, pero Delph necesita estar con su familia del fin. ¡Oigan! ¿Qué les parece si le ayudamos a Delph a encontrar a su familia? Creo que está llamando a su manada. Así se le dice al grupo de delfines. Vaya, no veo su manada por ninguna parte. Quizás la manada de Delph no lo escucha. Llámalos de nuevo, Delph. Solo que ahora que tu voz sea muy fuerte. La voz de Delph no es lo suficientemente fuerte para que la escuchen. ¿Qué vamos a hacer? Quizás podemos hacer sonidos de delfines también. ¡Vamos todos! ¡Ayudemos a Delph a llamar a su manada! ¡Miren! ¡Delfines! ¡Delfines! ¡Lo hicimos! ¡La manada de Delph nos escuchó y regresó por él! No te preocupes, Jessie. Verás a Delph algún día. Esta etiqueta nos ayudará a que siempre reconozcamos a Delph. Y nos ayudará a encontrarlo si se vuelve a perder. Regresa pronto. ¡Oh, sí! ¡Gracias, Rainbow Ruby! ¡Mil gracias de verdad! Tú has salvado el día de una forma especial. Y siempre que hay problemas, vienes a ayudar. Eres la mejor. Gracias por tu amistad. ¡Gracias, Rainbow Ruby! ¡Papá! ¡Tengo un nombre para mi pez nuevo! ¡Genial, Ruby! ¡Dime cuál es! ¡Lo voy a llamar... ¡Delph!